hola amigos bienvenidos de nuevo para el vídeo de hoy veremos voy a continuar con la serie que estoy realizando sobre las distribuciones de probabilidad en r estudio que vaya que podéis encontrar bueno en los demás vídeos en mi canal igualmente voy a dejar la lista de reproducción en la descripción de este vídeo para que podáis unir este vídeo con los anteriores que ya había hecho otros siete u ocho de otras distribuciones para el día de hoy vamos a explicar la distribución chi cuadrado que bueno una distribución muy conocida también muy usada dentro de la de la probabilidad y la estadística y seguro que al menos de pasada si habéis hecho un poco de estadística o de econometría además aunque sea en la base la habría escuchado aunque no hay aunque no os hayáis puesto a estudiarla muy muy de lleno vale cuál es su su representación su representación gráfica de la función de densidad de este de este tipo de distribución pues sería esta que vemos aquí veis esto sería más o menos la destrucción la distribución que es positiva y así me asimétrica vale y ya sería estaría representada más o menos como como se ve aquí como lo que pasa es que en función de los grados de libertad que tenga la forma de la distribución va a cambiar vale podría podría cambiar cuanto mayor es la cantidad de grados de libertad que suele tener lo que suele pasar es que se suele ir asemejando un poco a la distribución normal vale conforme se va a subir conforme a estos grados de libertad van van aumentándose pero bueno normalmente suele usar y tiene esta forma vale algo que tenéis que tener en cuenta es que está relacionado con la distribución normal porque la distribución chi cuadrado como he puesto aquí en negrita es la distribución de la suma al cuadrado de k variables aleatorias independientes con distribución normal estándar esto que como se puede expresar pues que nosotros si tenemos por ejemplo z1 z2 z3 así hasta zk digamos variables aleatorias que siguen una distribución normal es decir como si nosotros las cogemos de una distribución normal esas variables de manera independiente entonces si la sumamos multiplicada al cuadrado vamos a tener una distribución chi cuadrada con k grados de libertad vale esta sería aquí en la parte de abajo vemos que he puesto sea la variable aleatoria definida por x igual a z1 al cuadrado más z2 al cuadrado así hasta zk al cuadrado pues eso va a seguir una distribución chi cuadrado vale es decir z1 sería z1 sería una variable aleatoria distribuida normalmente z2 una variable aleatoria distribuida normalmente así sucesivamente al multiplicar la al cuadrado y sumarlas pues tenemos una distribución chi cuadrada vale con k grados de libertad ya dependiendo del número de variables que tengamos entonces por eso está relacionada a la distribución normal con la distribución chi cuadrado vale esa es la idea también aquí he puesto la función de densidad más abajo no voy a entrar mucho más en la parte teórica simplemente en la lo más básico porque realmente para el vídeo de hoy no nos hace falta esto simplemente es para conocerlo pero sí también tienes que tener en cuenta que en la distribución chi cuadrado está relacionada también con la distribución gamma porque en su función de densidad tenemos aquí la veis en el denominador que tenéis la letra esta letra griega aquí que estoy pinchando esa sería la función gamma por tanto tiene una relación con la función gamma también a ver de manera general algunas características vale la distribución chi cuadrada se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad es decir vamos a ver que cuando vamos a hacer los ejercicios ahora cuando la gama en r necesitaremos saber los grados de libertad y el parámetro de no centralidad vale y bueno como habéis visto en la diapositiva asimétrica y la simetría va a ir disminuyendo en aumentar los grados de libertad es decir como he enseñado aquí estas positivas asimétricas vale bueno mejor dicha simétrica positiva pero conforme la verdad de libertad se van aumentando es que como como se va centrando aquí ya k16 en k8 asimétricas en cada 16 en menos y así vale eso es lo que quiere decir y los usos que suele tener pues especialmente se suele utilizar para para ver cómo se ajusta una muestra una distribución establecida teóricamente vale y para comprobar la independencia de variables categóricas para las pruebas de hipótesis y todo eso también se utiliza mucho este tipo de distribución bueno aquí es lo que os dije antes cuando van subiendo los grados de libertad pues se va apareciendo más una normal y en línea general esto es lo más importante vale bueno aquí he puesto un pequeño ejemplo de la tabla de percentiles de la distribución porque la vaya a ver así entonces vosotros cuando queráis ver el percentil con un determinado grado de libertad vaya a tener aquí en esta escala en el lateral los grados de libertad y aquí los percentiles también lo podéis ver al revés es decir lo que sería la función la función inversa a esta que sería que tendría en las probabilidades aquí en el cuadro de este aquí arriba los puntos pero bueno es lo mismo al final lo importante es que lo vaya a tener así vale bueno vamos a empezar como vamos a hacer ya los ejemplos en r en el vídeo de hoy sólo vamos a trabajar simplemente con el tema de de ir directamente a la distribución es decir vamos a estar todos los datos y a partir de ahí vamos nosotros a encontrar estas probabilidades que he enseñado aquí vale vamos a hacer los ejercicios así simplemente para encontrar las probabilidades y no vamos a hacer pruebas de hipótesis ni nada de eso solo dejaremos para más adelante igual que tengo pensado hacer eso con algunas otras de las distribuciones como la de student y demás así que bueno vamos a ir a r y hacemos los ejercicios a ver qué funciones vamos a utilizar como en la mayoría de la de las otras distribuciones pues tenemos la función de densidad la acumulada la cuartilidad los números aleatorios en la densidad pues de chis la p chis y la sucesivamente la de cuartil q chis y r chis para números aleatorios vale entonces serían las cuatro así que bueno en primer lugar voy a poner esto un pelín más grande vamos a hacer una utilizar con la función de densidad para hacer un dibujo un gráfico vale voy a poner con de chis x con la con la función de desesperado con los grados de libertad 5 5 grados de libertad y 20 valores vale entonces simplemente le ponéis con esta función curve y os va a salir veis que tenéis aquí después lo podéis cambiar ahora vosotros y ir cambiando subiendo y vamos a hacer un gráfico variando tanto los valores de x como los grados de libertad para qué para ver cómo va variando vale pero así lo podéis dibujar ahora el primer ejercicio vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor que 1 con 2 en una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad que tenemos que utilizar aquí pues ya tenemos que utilizar la función p porque porque necesitamos la probabilidad que haremos la probabilidad acumulada hasta 1 con 2 vale entonces en este caso como he puesto aquí sería probabilidad de que x sea menor a 1 con 2 simplemente lo que tenéis que hacer es poner la función p el valor que queremos que en este caso 1 con 2 los grados de libertad vale aquí no hace falta nada más como sólo queremos la parte izquierda digamos de la distribución es decir sólo queremos esta parte de aquí hasta el punto 1 con 3 pues no hay que hacer nada más no hay que hacer ningún cambio simplemente ya lo va lo deja acumulado y el resultado 0 con 12 es decir la probabilidad de que x sea menor a 1 con 2 en una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad 0 con 12 o sea un 12 por ciento ok vale ahora vamos a hacer otro que sería calcular la probabilidad de que x sea mayor a 3,4 en una distribución chi cuadrado con 6 grados de libertad aquí hay una variación importante con respecto al ejercicio de antes porque porque antes pedíamos x menor por tanto pedíamos la parte izquierda de la distribución vale pero aquí pedimos que x sea mayor por tanto buscamos la parte que hay a la derecha de 3,4 no a la izquierda de 3,4 ok como haremos esto pues simplemente lo que hacemos es restarle como la suma total de probabilidad de 1 por la restamos 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 3,4 vale esto es suele ser o es mejor dicho es común a todas las distribuciones que vamos utilizando de esta manera de operar vale porque si la suma de la probabilidad total es 1 entonces si queremos la parte izquierda pues no tenemos que hacer no no tocamos esta parte el 1 no lo ponemos pero si queremos la parte derecha tenemos que hacer la recta pues entonces pues lo podéis hacer así directamente ponéis 1 menos la probabilidad acumulada en 3,4 es el grado de libertad que nos da 0.75 o un 75 por ciento o para hacerlo paso a paso pues haríais primero el valor de la probabilidad mayor a 3,4 esto sería la probabilidad de que aquí sea mayor la probabilidad de que aquí sea mayor a 3,4 que sería 0,24 y eso lo restamos a 1 y veis que voy me he pasado restamos a 1 y nos sale lo mismo 0,75 así que bueno ya sabéis cómo hacerlo por la parte izquierda y por la parte derecha ahora otro tipo de ejercicio intervalo ahora ahora lo que vamos a hacer es buscar un intervalo vale entonces el intervalo que queremos encontrar es la probabilidad de que a ver he hecho aquí a bueno que he puesto un pequeño resumen es decir será buscar un intervalo lo que nosotros queremos es la probabilidad de que x sea x1 sea menor que el valor de chi cuadrado menos x2 vale entonces es el intervalo que buscamos como estáis viendo en el gráfico entonces cómo lo haremos esto pues simplemente restamos la probabilidad de esta de aquí de que x sea de que chi cuadrado sea menor que x está x2 menos la probabilidad acumulada de que de chi cuadrado menor que x1 como tenéis aquí vale así es como como se debe hacer para quedarnos con esa franja simplemente el ejemplo que vamos a hacer ejemplo de 8 grados de libertad comprendido entre es decir ejemplo de una prueba de una distribución de probabilidad que tiene 8 grados de libertad comprendida entre 3,4 y 5,6 por tanto la probabilidad que 3,4 sea menor al valor de chi cuadrado menos 5,6 vale pues lo primero que hacemos es sacar la probabilidad acumulada hasta 3,4 que nos da 0,09 luego sacáis la probabilidad acumulada hasta 5,6 que nos da 0,30 y se resta 0,30 menos 0,09 y el valor es 0,21 es decir un 21% esa sería la franja que hay entre 3,4 y 5,6 bueno una vez vista como hacemos la probabilidad acumulada también podemos hacer a la inversa de esta usando la función cuartil ¿cómo sería? pues si nosotros queremos saber el valor de x de una distribución chi cuadrado que tiene 6 grados de libertad que va a dejar a su izquierda una probabilidad del 80% entonces habíamos cambiado un poco porque ahora lo que buscamos es saber el valor que deja ese 80% a su izquierda por tanto en este caso pues usamos la probabilidad la función cuartil ponemos p igual a 0,8 y 6 grados de libertad ¿vale? y nos va a dar el resultado aquí que es 8,55 ¿vale? antes en el ejercicio anterior nosotros nos daban el 8,55 y nos pedían la probabilidad aquí te dan la probabilidad que quieres y nosotros tenemos que encontrar el valor esa es la diferencia ¿vale? pero tiene que concordar y ahora vamos a hacer un ejemplo exactamente como el de antes para que veáis que concuerda vamos a sacar el valor ¿cuál es el valor de x? que en un chi cuadrado de 4 grados de libertad deja a su izquierda una probabilidad de 0,12 este es el mismo ejercicio que este de aquí el primero que hemos hecho a ver este de aquí ¿vale? entonces tiene que darnos tendría que darnos 1,2 ¿vale? así que bueno lo voy a hacer pongo 0,12 en p 0,12 4 grados de libertad y veis como nos sale 1,2 ¿vale? así que tiene que haber una concordancia entre uno y otro exactamente es lo mismo pero en un lado te dan la probabilidad y en otro lado te dan el valor así que ya sabéis como utilizar también también eso y por último a ver ah bueno antes de antes de de ver esto vamos a ver el ejemplo en la tabla porque os quiero os quiero mostrar de donde sale esto y veis que tiene concordancia en la tabla esta sería una foto de una parte la parte primera de la tabla de la tabla de la distribución la tabla distribución chi cuadrada como la que he enseñado en el Word anterior y nosotros en este ejercicio anterior ¿qué es lo que hemos pedido? le pedíamos ¿cuál era el valor de x en una distribución chi cuadrada con 6 grados de libertad que deja un 80% a su izquierda? entonces ¿de dónde saca R esto? pues de la propia tabla de la distribución lo que tú haces es buscar en la tabla el grado de libertad aquí es 6 ¿no? por tanto sería esta fila y busca aquí arriba la probabilidad y es 0,8 por lo tanto cuadra las dos 0,8 y 6 y el valor que te da es 8,558 que es el valor que tenemos nosotros aquí ¿vale? de aquí sale es decir todo esto está relacionado con esto esto lo pongo para que veáis que con la propia tabla tú puedes hacer estos ejercicios ¿vale? lo podrás hacer mirando y comprobando ¿qué pasa? que esto R te lo hace directo y otra cosa que pasa es que en muchas muchas de las probabilidades no las tiene directamente aquí la tabla porque te las pone a lo mejor de 0,01 a 0,05 las tendrías que interpolar tú ahora entonces es más más coñazo si lo hicieras todo a mano espero que veáis que de aquí es de donde sale ¿vale? así que bueno ya lo sabéis las tablas estas tablas las podéis encontrar por internet lo ponéis y directamente la saca una tabla con bastante grados de libertad en fin dicho esto voy a hacer el último ejemplo que sería ya simplemente una distribución chi cuadrado con números aleatorios ¿vale? es decir si queréis generar valores aleatorios que se estén distribuidos de cómo tiene esta distribución en este caso voy a poner mil números aleatorios con 5 grados de libertad ¿vale? y aquí vamos a hacer el histograma y aquí se quedaría ¿vale? esto sería una distribución con 5 grados de libertad con un chi cuadrado ¿vale? es decir un chi cuadrado con 5 grados de libertad como digo esto lo podéis cambiar podéis poner en vez de mil podéis poner 100 y ya lo varía cómo varía ¿vale? podéis poner mil y cambiar los grados de libertad a 10 a ver cómo ¿ok? así que bueno así con esto creo que se os va a quedar más claro y aquí lo voy a dejar nos vemos en el siguiente video suscríbete ¿vale? Gracias por ver el video.